hola un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar un poco de economía hoy ustedes saben que la economía del país está muy mala por todas estas fórmulas caducas fracasadas perversas degeneradas del fmi y de la derecha en sí y eso ha creado un escenario ya apocalíptico en el ecuador con el tema de economía y eso que estamos hablando sólo economía no hablamos ni de apagones ni de inseguridad ni falta de medicina carreteras dañadas nada no solamente en la economía aunque también va ahí agarrado la mano con estos con estas áreas y la situación es que ya le vamos a mostrar la captura de pantalla estos gobiernos derecha los ingresos que tiene el estado sea por iva recaudación de impuestos petróleo y otros más lo utilizan no en beneficio de los ecuatorianos lo utilizan para pagar deuda externa así es para pagar deuda externa para pagar la pauta a sicarios la información y otras tonterías más todo menos en beneficio del país y el dato que no nos está mostrando el economista marco flores que ya se lo va a mostrar créanme que me dejó impactado y también más o menos ya sabemos y nos confirma como estos gobiernos derechas que son criminales con la gente actúan actúan de muy mala manera vamos a mostrar la captura que está vamos a leer el pago anual de la deuda pública utiliza un 25 por ciento del presupuesto del estado entre enero y septiembre de este año el poder ha pagado 2.616 por intereses y recargos y 4.634 millones por capital les repito solamente en interés y recargos 2.616 millones que es mucho pero mucho dinero significa que en los primeros nueve meses del año de este año ecuador ha pagado 7.250 millones de dólares por servicio de la deuda pública con tan alto el nivel de pago estancamiento contracción de la economía 65.6 por ciento de desempleo y subempleo aparece evidentemente porque la inversión pública se encuentra destruida y con ello y con ella los servicios públicos así es entonces aquí este dato es prácticamente es contundente así es 25 por ciento el presupuesto del estado es decir solamente y ni siquiera se acaba el año nueve meses de este año se ha pagado 7.250 millones oigan 7.250 millones yo me pongo en la cabeza en la mente saben cuánto cuántas obras cuántas situaciones cuántas cosas se pueden hacer a favor de la gente con 7.250 millones mucho así es mucho primeramente seguridad el tema de las carreteras el tema de los apagones el tema de las medicinas en los hospitales y tantas cosas más y por eso como le habíamos indicado estos gobiernos derechas porque comenzó con moreno lazo y noboa se sigue con nuevo a estas esto es criminal el cierto es criminal pagan 7.250 millones ideas el resto votado por eso es que se refleja en el país en las calles del ecuador la falta de oportunidades no hay empleo la economía está mal no hay seguridad ya no tenemos ni siquiera servicios básicos porque se va la luz o la energía eléctrica y tampoco no hay agua en muchas ciudades que dependen de la energía eléctrica sin servicios básicos ya no tienen puestos se llama básico es decir algo básico esencial que debe tener la gente ni eso tenemos y usted me han escuchado mis propuestas de que se debería revisar toda la deuda externa se debería hacer una una auditoría forense porque yo estoy muy de seguro incluso yo meto las manos del fuego incluso como dice esta esta situación yo apuesto mi alma al diablo de que hay mucha parte esa deuda externa es ilegal mucha el porcentaje en su gran mayoría de esa deuda externa fue trampa fue maña fue mentira fue un delito es decir fue mala hecha para beneficios de poco así así yo estoy tan seguro que incluso ha puesto mi alma al diablo porque yo sé que esa esa deuda externa es mala así se tiene que revisar y se tiene que renegociar y muchas veces incluso se podría ahorrar algunos miles de millones de dólares porque está mal esa deuda externa y ustedes vieron ahí no voy a no utilice ese dinero a favor de los ecuatorianos sino para pagar una deuda externa oigan si yo fuera presidente yo reviso esa deuda y esos 7250 claro yo soy una persona honrada honesta yo sé y creo que todos nosotros debemos ahorrar nuestras obligaciones las deudas etcétera yo pagaría así es pero yo digo a los lf medio y a cualquier ente que yo le deba oigan yo lo voy a pagar pero mi prioridad es la gente mi gente el pueblo porque si yo creo bienestar la gente va a vivir bien y al vivir bien la gente me va a generar más y me va a producir más dinero y les voy a poder pagar a ustedes eso yo le diría en la cara a los representantes del fm yo voy a pagarles pero vamos a revisar eso vamos a bajar las cantidades de pagos pero mi prioridad de la gente eso es lo que yo haría no no boa ni la derecha es todo lo contrario yuca para la gente y todo para el fm muchas gracias les me gusta creer los comentarios que piensan de esto y nos vemos chau